Música Bienvenidos a la República Digital, donde te contamos las noticias más importantes del día. La hora de Vázquez salió al cruce de las críticas de la oposición sobre su plan de seguridad y una eventual nueva gestión de Eduardo Bonomi. Entrevistado por el programa Buscadores de TNU, el expresidente preguntó a sus colegas ¿Quién va a ser el ministro del Interior de un gobierno del Partido Nacional o del Partido Colorado? Vázquez lanzó sus dudas al respecto de los programas de seguridad de la oposición y sentenció que espera respuestas concretas, no eslogan. El crack brasileño Ronaldinho registró su primera anotación con el Querétaro mexicano. El cuadro del mundialista brasileño se impuso ante el Chivas de Guadalajara por la novena fecha de la apertura. Se trató de su segundo partido con su nuevo equipo y el primero de la liga. El Querétaro se impuso 4 a 1 con goles de Camilo, Fernando da Silva y Otoniel Arce. El gobierno turco señaló este lunes que el número de refugiados kurdos provenientes de Siria debido a los enfrentamientos con Estado Islámico ha aumentado de forma dramática en los últimos tres días. Se estima que al menos 130.000 personas han cruzado la frontera, cifra que constituye mayor número de desplazados desde que estalló el conflicto hace tres años. El viceprimer ministro turco dijo que el país se está preparando para lo que calificó como el peor escenario, dado que Estado Islámico ha intensificado sus acciones en la frontera con Turquía para completar el control sobre esa parte del territorio sirio. Brunettes Shoes Blondes es un grupo de música ucraniano que ha decidido sacarle partido a los productos Apple. La banda rodea un videoclip con 14 dispositivos de la marca de la manzana, entre los que se encuentran 6 iPhone, 1 iPod, 4 iPad y 3 Macbook. La propuesta ha cosechado numerosas visitas en YouTube y llega al mismo tiempo en que Apple logra vender 10 millones de iPhone 6 en el último fin de semana. Por más información ingresá a www.republica.com.uy y reencontrate con toda la información actualizada en la red.